Vamos a escuchar en este momento palabras del nuncio apostólico quien ofreció declaraciones a propósito del diálogo nacional entre el gobierno nacional y la mesa de la unidad democrática. Escuchamos. El proceso de diálogo que hemos iniciado hoy va a conducir a buen fin. Es que colaborando los unos con los otros podemos lograr la paz y la armonía y el progreso de esta querida nación. El Papa insiste mucho que si se quiere dialogar no necesitamos encontrar en el otro un enemigo, pero que consideramos al otro como hermano. Y hoy nos hemos encontrado como hermanos. Hemos hablado de varias cuestiones, hemos llegado a un acuerdo. Con esta ocasión quisiero, por lo tanto, agradecer a los señores presidentes que han acompañado este diálogo o estos encuentros que han iniciado hace cuatro meses. Ellos han hecho un maravilloso trabajo. Agradezco también al representante de UNASUR, el UNASUR como tal, que está atrás de la promoción de este diálogo. Felicitaciones por lo que han hecho. Quisiera agradecer también a los señores representantes del gobierno y a los representantes de la oposición que han venido hoy para iniciar un nuevo camino, un camino de diálogo entre hermanos, entre amigos, amigos que trabajan juntos para el bien de esta querida nación. Y ahora tengo el privilegio de presentar el comunicado que hemos elaborado conjuntamente. Presidido por el monseñor Emilio Paol Cherick, nuncio apostólico en Argentina e enviado especial de su santidad, hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre de 2016. En esta reunión, efectuado bajo los auspicios de la Secretaría General de UNASUR, representada por su director de Asuntos Políticos, participaron en calidad de acompañantes la Santa Sede, los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Zapatero y Martín Torrijos. En este contexto, y para facilitar el trabajo entre los representantes del gobierno y de la oposición, se presentó una propuesta de los acompañantes con las premisas, temas, metodología y cronograma del diálogo, basado en las reuniones exploratorias. De igual manera, acordaron trabajar en conjunto las condiciones para garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico y democrático de las manifestaciones públicas previstas para los próximos días. La reunión celebrada hoy ha transcurrido en un clima de respeto, cordialidad y voluntad política para hacer avanzar este proceso que tiene como objetivo esencial a los venezolanos su futuro, la superación de las conjunturas económicas, sociales, políticas e institucionales, fundamentales para la necesaria convivencia democrática que requiere la sociedad venezolana. El objetivo del diálogo nacional es la búsqueda de acuerdos, la creación de un clima de confianza, la superación de la discordia y la promoción de un mecanismo que garantice la convivencia pacífica. Los acompañantes hacemos un enfático llamado a los representantes del gobierno y la oposición para que todos los acuerdos alcanzados se cumplan. e invitamos a todos los actores que han participado de la fase exploratoria, quienes han reiterado su voluntad de diálogo para que sigan participando con igual compromiso. El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, transmitió su agradecimiento por la voluntad política del gobierno, los representantes de la oposición, la Santa Sede y de cada uno de los expresidentes, quienes hicieron posible este avance sustantivo. Este comunicado tiene la fecha de hoy, Caracas, 24 de octubre de 2016. Todas estas declaraciones, ahora escuchemos las declaraciones del representante de la MUT, directamente de Chubo Torrealba. Escuchamos. ...a esta reunión a la que acudimos con gustosos, como acudiremos a toda reunión a la que seamos invitados por el Vaticano. Vinimos entonces en primer lugar exactamente a eso, a darle la bienvenida al enviado del Papa, Monseñor Cierren, ese nuncio apostólico de Buenos Aires, la ciudad donde se desempeñó durante tanto tiempo el Papa Francisco, y su palabra para nosotros es cercana y merecedora de mucho respeto. Por eso estamos acá. Sobre todo cuando la presencia del enviado de la Santa Sede se verifica en momentos muy tensos para el país, muy rudos incluso, diría, para el país. Ya hace varias semanas la Mesa de la Unidad Democrática tuvo la iniciativa de solicitar la ampliación y fortalecimiento de la mediación en el conflicto venezolano con la incorporación de la Santa Sede. Más, no habían ocurrido entonces los hechos que en las últimas horas, en los últimos días, han crispado aún más los ánimos de nuestra población. Me refiero concretamente a la operación de secuestro contra el referendo revocatorio perpetrada, de secuestro judicial perpetrada contra el referendo revocatorio el pasado jueves, y los lamentables, muy lamentables sucesos de violencia que ocurrieron ayer en el Palacio Legislativo. En medio de una situación como esa, entonces es un bálsamo. El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Chodo Torrealba, ahora vamos a escuchar a Jorge Rodríguez del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela, a las mujeres y hombres de bien que aman la paz y que aman el futuro. Sin desmeritar todo el texto del comunicado leído por Monseñor Emil Paul Cherrick, nosotros queremos resaltar como el elemento más importante de ese comunicado sus dos primeras líneas que señalan hoy se ha iniciado el diálogo entre los factores políticos en Venezuela. Esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro que viene de los tiempos en el año 2014 cuando la violencia de sectores de la derecha venezolana afectó la vida y el normal desenvolvimiento de la actividad cotidiana en nuestra patria nosotros queremos recordar que en esa oportunidad el presidente Nicolás Maduro convocó a un diálogo a todos los factores políticos, sociales, económicos, humanos. En el mismo mes de enero de este año 2016 el presidente Maduro convocó a un diálogo para dirimir por la vía de la palabra del acuerdo por la vía de buscar elementos comunes alrededor del desarrollo pacífico de la actividad política convocó desde el mismo mes de enero a este proceso de diálogo le pidió a los expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana Martín Torrijos de Panamá y José Luis Rodríguez Zapatero de España que acompañaran junto a UNASUR este diálogo entre los factores políticos en Venezuela. Así que en primer lugar queremos agradecer a los expresidentes Fernández Torrijos Zapatero y Sanper en su condición de secretario general de UNASUR el proceso de acompañamiento de este diálogo que hoy cristaliza que hoy se hace pública realidad pero que estuvo antecedida de una gran cantidad de reuniones de acercamientos de propuestas exploratorias que culminaron en la reunión del día de hoy. Queremos agradecer también la incorporación que el Papa Francisco hizo de un enviado especial para que acompañara a los expresidentes y a UNASUR en este diálogo. Y hay una coincidencia auspiciosa mientras se estaba dando la primera reunión de diálogo entre los factores de la oposición y los factores del chavismo los factores de la patria en ese mismo instante el Papa Francisco estaba recibiendo a nuestro presidente Nicolás Maduro en Roma. Esa bendición que nuestro presidente Maduro recibió de nuestro Santo Padre se hace extensiva a todas las venezolanas y a todos los venezolanos a través de su enviado especial y además hacemos votos por la paz. Bueno, escuchamos al representante del Partido Socialista Unido de Venezuela Jorge Rodríguez en torno a lo que ha sido el día de hoy estas reuniones en torno al diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.